En un nuevo capítulo de Región Oculta, nos dirigimos hacia el sur de la provincia, en donde tendríamos la oportunidad de conocer una actividad que para muchos es desconocida y que se desarrolla principalmente en época de verano. Esta se realiza en nuestras costas, en un lugar que por distancia y topografía se encuentra aislada y de difícil accesibilidad. Es así como temprano en la mañana emprendimos rumbo a la localidad de Puertecillo, perteneciente a la comuna de Navidad de la Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins, para conocer en terreno la extracción de algas marinas. El trayecto en principio tuvo pequeñas dificultades, ya que por un lado nos desorientamos y por otro el camino se encontraba en malas condiciones. Es así como nuestra desorientación dio paso a que nos perdiéramos del camino que nos llevaría a Puertecillo. Alrededor de unos 20 minutos estuvimos buscando el sector de las vegas, lo que provocó que preguntáramos a los lugareños las indicaciones necesarias para llegar al destino fijado. ¿Dónde queda la vega? ¿Está acá? Claro. ¿Por este camino? Sí. ¿Pero van a puertecille usted? Sí. ¿Este camino, 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 ya? ¿Vamos, hacia arriba? ¿Este va por... este que está aquí, ¿dónde está la casa? Sí. Ah, ya. ¿Por dónde está la casa normal y...? ¿Por dónde está la casa? ¿Usted sabe que llegando, adentran por el Cristo? Sí, me dijeron que había un Cristo... Claro, por el Cristo adentran para el Manzano, allá y se dan a Puertecillo. Pero por allá, ¿dónde está la... es en la escuela, abajo ya? ¿Qué es lo que pasa? Porque estamos metidos acá en un sector cercano a la vega de Navidad. A ver si llegamos a buen terreno. De nuevo en el camino correcto, llegamos a la bifurcación, en el cual estaba la señal ética que nos indicaba que nuestro destino quedaba distante a unos 7 kilómetros. Esta ruta nos condujo a lo alto de una explanada, de la cual se divisaba a lo lejos el caserío de Puertecillo. Es en este lugar en donde encontramos a personas que comenzaban a bajar a través de vehículos, por una huella angosta que iba bordeando la ladera del cerro. Nuestra primera impresión fue bajar caminando con todo el equipo a cuesta, pero al ver la distancia decidimos bajar en el vehículo. Una vez al interior de nuestro vehículo, el lente de nuestra cámara comenzó a grabar el descenso. Y la verdad que la sensación de miedo se apoderó de nosotros, ya que el camino se presentaba sinuoso, con una pendiente muy pronunciada y con curvas y contracurvas muy cerradas, como asimismo, muy rebaladizo. Desde el camino se apreciaban algunas casas distantes, unas de otras, y el paisaje en sí invitaba a contemplar. La localidad de Puertecillo es un caserío de no más de 25 casas dispersas, que se encuentra encajonada por cerros. Su población es de unos 150 a 200 habitantes, y su economía se basa principalmente de la pesca, y sobre todo en verano, de la extracción de algas marinas. Es don Juan Acevedo Montes, encargado de deporte de la Municipalidad de Navidad, quien nos señala un poco de cómo se dio el origen del pueblo, y de cómo surgió la fiesta del cochayuyo, que luego tendríamos la ocasión de presenciar esta fiesta acostumbrista. La última localidad lleva hacia el sur, Puertecillo. Nosotros estamos desarrollando un programa el verano con Chile Deporte, entonces parte de nuestras actividades es apoyar un poquito lo que es la celebración de la fiesta del cochayuyo, con actividades recreativas para los niños, y estamos también desarrollando aquí en la cancha que tienen ellos, de futbolito, un encuentro futbolito con los equipos de las localidades más cercanas de acá, y también participan los locales. ¿Hace cuánto tiempo se hace esto? Ya llevamos cuatro años ya con esto, cuatro años consecutivos que vamos desarrollando la fiesta. Puertecillo tiene historias hasta de piratas, o sea, aquí se habla del puertecillo desde la época de los españoles, que esto era como un puerto que había muchos piratas acá. Una de las teorías, por ejemplo, aquí dicen que hay mucha gente de ojos claros y pelos rubios, que es por la influencia que tuvieron de los piratas, que eran, no sé, por eran escandinavos, europeos, y que tuvieron algún tipo de contacto con la gente indígena de acá, y que se quedaron los genes. Todo este sector así, de Puertecillo, Alto, Tumán, Tumán, hay harta gente rubia acá, cosa que es muy distinta a la gente que viene por el otro lado de la comuna, que es más gente morena. Podemos señalar que las algas marinas crecen en el agua salada, y que constituye el principal componente del plácton. Estas tuvieron que ver con el origen de la vida en el ámbito marino, ya que fueron los primeros organismos en realizar la fotosíntesis clorofílica. Estas tienen la capacidad de sintetizar proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos, vitaminas, minerales y pigmentos. Pues bien, el cochayuyo es una alga marina, que viene del quechua cochu, que significa laguna, y yuyu, que significa hortaliza, y se encuentra localizada en toda la costa chilena. Esta es una planta comestible y bien deliciosa. La recolección del cochayuyo se realiza a principios del verano y finaliza a fines del mes de febrero. Consiste principalmente en cortar esta alga desde los roqueríos o promontorios, para luego depositarlas alejadas de la costa, para que a través del secado natural, ésta tenga el color característico. Este proceso de secado no dura más de 25 días. El medio de transporte más característico para llevar este material son las mulas. Es así como encontramos a dos lugareños que estaban retirando el cochayuyo para ser trasladados para su posterior amarrado. PARTICIPACIÓN 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 Música En una de las casas de Puertecillo encontramos a la señora Rosalía Ramos, la cual realizaba las labores de amarrado. Ella nos explica el procedimiento, la realización de los paquetes y la denominación de sus nombres. Señora Rosalía, ¿cuánto tiempo yo estuve aquí? En este lugar, 44 años, y meses más, pues yo nací en octubre del 40. Casi los 45 años. ¿Cómo llegó aquí? ¿O sus papás estaban acá? ¿Cómo llegó acá la señora Rosalía? La cigüeña me trajo. Llegué porque mi padre, mi mamá especialmente era de acá, pues mi papi era del lado de Pupulla. Y bueno, yo nací acá, mi mamá de acá, mi abuelito, mis bisabuelos también eran de acá, y yo creo que hasta mis tatarabuelos tienen que haber sido de acá. De que fuimos capaces como de unos 5 años más o menos haciendo esto, porque mi papi trabajaba en esto, pues, ayudándole a él, nos criábamos, ayudándole a los quehaceres del campo y de la casa, pues, y del mar también. Claro. Porque sacábamos luga, chasca, cochayuyo, todas esas cosas, alga y marisco, que antes abundaba mucho el marisco en esta zona. Señora Rosalía, ¿cuántos hijos estuvo usted? Doce. Doce hijos. Doce hijos, sí. ¿Y todos aquí en... Y todos se criaron así, aquí, comiendo charquicán de cochayuyo. No, 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 yo es una broma. Sí. Algunos les gusta el charquicán y a otros no, pero a todos los críes con parte de la plata de cochayuyo, pues, chasca, luga, todas esas cosas, pues. Y pescado también, porque se vendía, antes había mucho pescado acá y locos, pues. Ahora ya se han desaparecido esas especies ya, pues. No, no creo que el cochayuyo se acabe, porque el cochayuyo es algo que es nativo de acá, que no... Con facilidad. Facilidad, porque acá es zona de cochayuyo, pues, sí. La medida que tiene usted ahí. Esta medida la tengo... ¿Esa es la estándar para todo? Esta es la estándar, sí. Esta es la medida estándar, sí. O sea, todas las personas que están aquí, amarran... No, no todas, pero a mí me la pasó una persona que es el primer hombre que hizo rodelas en el puertecillo. Rodelas le digo yo a esta, porque hay otros que se amarran aquí al brazo. Son, esos se llaman paquetitos, se amarran, uno toma un güiro así, güiro le llamamos a estos nosotros, ¿eh? Así. ¿Y ese es un...? Así se hacía primero, pero ahora nosotros aprendimos este nuevo sistema que es más, es más fácil, va más rápido, ahorra tiempo. Nosotros hacíamos esto antes. Sí, hace mucho tiempo que estamos trabajando en esta rodelita de cochayuyo. ¿Ves? Así lo hacíamos. Y quedaba un paquetito, eso así, y al lote que se arregla se le llama fardo. Tienen 100 de estos paquetitos, de estos, 100, y las rodelas tienen 75 de estos, muñequitos. Esto se llama muñequitos. Tienen 75 muñecos las rodelas, y cada rodela tiene 25 maletitas, pásenme una maletita de esas, de estas, son 3, son 25 muñequitos. Y aquí se le hace la... se amarra así, hace el trabajo por completo para que... Esta es una maleta. Ya. Sí, esta es una maletita, ¿ves? Una rodela tiene 25 de estas, sí. Ah, ya. 25. Y de estos que yo les estaba mostrando, de estos son con 100. De 100 se compone un fardo, de 100 de estos. ¿Y eso se venden todavía? Sí, se venden, algunos prefieren llevar de estos a Santiago, sí, se venden, sí, con 100 de estos. Los bolan allá, creo, en la capital, y así los venden, ¿ves? Ah, ya. Quedan eso un paquetito. Sirve para que las que quieren ser bien flaquitas, adelgacen, pues, tomarse el agüita de Cochayuyo en ayunas, pues, se deja remojando en la noche un trocito, se le deja caer el agua hirviendo, dicen, pues, yo como no estoy interesada a adelgazar, no tengo ningún interés, pues. Y sirve para hacer charquicán, se hace la mermelada, se hacen las fritanguelas de Cochayuyo, empanadas también algunas personas, el charquicán se lo nombré, el Cochayuyo frito, el Cochayuyo relleno, sí. Y así, pues, muchas otras cosas que yo creo que uno no ha descubierto, y también algunas personas hacen artesanía, pues, y varias cosas, pues, sí, así. También se encontraban realizando en estas mismas labores la señora Silvia Ramos y don Juan Yañez, los cuales nos cuentan un poco de este trabajo y su actividad. No, 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 nos encontramos como nos conocimos. A ver, ¿y cómo fue eso? ¿Quién conquistó a quién? Ella. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿La Silvia? ¿Cómo fue eso? Ella era mayor que a mí, entonces Ella me conquistó Ah, ya ¿Y ustedes aprendieron de... ¿De quién aprendieron este oficio de amarrar cuchayulleros? Yo de mi papá, de mi viejo ¿Ya? Porque los dos eran cuchayulleros Ya Imagínense ¿Y ellos vivían acá ya? Pero sí, mi mamá, por supuesto Ella era de acá ¿Y usted, don Juan, cómo aprendió esto? También, también De los papás de nosotros Hacían este trabajo Y nosotros también seguimos lo mismo Casi, como se dice que a veces Los hijos heredan lo que los padres hacen Y así nosotros seguimos en este En esta misma labor Del cuchayulleros ¿En invierno qué se hace acá en Portecibio? Bueno, en invierno miramos las que bajó Las que van y vienen Ya Descamos ¿Qué cosa es que se puede? Y nada más, porque no hay trabajo aquí en Portecibio No hay trabajo Es escasísimo el trabajo Ya ¿Qué es lo otro que se hace aquí, don Juan? No, pescaras En invierno, sobre todo ¿Cuántos hijos tuvieron? Cinco Cinco ¿Y varios ¿Hasta los hijos acá? Algunos Algunos, ya ¿Y ellos no También trabajan en esto? Les gusta muy poco Mucho Porque No es de mucho valor el trabajo No se gana mucho plata Ya Lo han muy bien pagado en este co ¿De ahí después lo arrastra el mar? Claro Y de ahí hay que sacarlo para afuera para que se seque Después ponerlo en un lugar donde coloree Y colorea por un lado Y después hay que darlo vuelto para que coloree por los dos Y eso es más o menos unos 25 días más o menos está bueno Bien ¿Hay alguno que se pasa también? Al dejarlo mucho tiempo, sí Pero este cochayuyo no se guarda Porque no sirve guardarlo Tiene que ser muy seguro De no dentro me da nada Porque si no se sabe de dentro Le queda un polvillo y ese polvillo no es bueno Bien Conociendo lo que era una rodela Nos dirigimos a la sede vecinal de Puertecillo En donde los primeros días de febrero Se realiza la fiesta del cochayuyo Celebración que consiste en la preparación de comidas típicas En base a esta alga marina Es la señora María Elena Yáñez Que nos cuenta un poco de aquello Estamos celebrando Como la fiesta del cochayuyo Un día tradicional que se hace Ya hace cuatro años aquí en Puertecillo Se trata de hacer comidas típicas de acá Por ejemplo El charquicán de cochayuyo Mermelada de cochayuyo Ensalada Relleno también de cochayuyo Que es relleno con queso ¿A quién le venden los platos? Bueno, veraneantes y de acá Y todo esto se hace por la junta de vecinos de acá de Puertecillo Estamos en un lugar lejos de todas las cosas Donde todo es difícil, nos cuesta Pero Igual nada Le ponimos el hombro, como se dice ¿Y usted es de acá? Sí, yo nací aquí, me crié aquí Salí de acá, ando de Santiago, ando en alta parte Pero Estoy aquí de nuevo ¿Por qué volvió? Porque esta es mi tierra Por eso debe ser ¿Con toda mi familia? Está mi familia, está mi mamá aquí Entonces Siempre le tira a uno algo Yo estoy haciendo el charquicán Sí, pues se le echa cochayuyo Se le echa poroto De todo, de todo Cosas de cebolla, de todo Cosas ¿Usted es de acá? Sí, soy de aquí, con el favor de Dios Y tengo varias familias He tenido veinte hijos ¿Veinte hijos? Sí Veinte hijos tengo Y una tengo, esa que está ahí, es la mía ¿Veinte hijos? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿El cochayuyo tiene algo acá en el puentecillo? Comió mucho Comió muchos fariscos Entonces, ¿cómo se hace el charquicán? Ya, aquí está Aquí ya está casi listo Revolverle nomás No, es que aquí tiene todo Tiene porotos verdes Tiene choclo Tiene zapallo Todas esas cosas Hay que se cueza, nomás que se salgan las papitas Todo y después ya se... Está listo ¿Y el cochayuyo es previamente cocido? Ah, no ¿Se coce arte o es...? No Se fríe primero con todas las cosas Porque el ajo, el orégano, con todo Primero Así lo hago yo No sé Las argollas lo harán igual o no Algunos lo hacen nomás Cuando lo fríen Lo dejan nomás con agua Y le echan las papas, el zapallo, todas las cosas Pero yo no, yo lo frío con todo Los galines Y después le echan las... ¿Y siempre usted ha cocinado esto? Sí, pues ya hace tres años Y este año no quería hacerlo yo Porque me acaloro mucho Claro Sí, así que no me aguantaron Que tenía que hacerlo Porque no saben hacer las otras O sea, usted es la maestra aquí De la cocina del cochayuyo Sí Mermelada del cochayuyo Yo a este lo volví en la juquera Ya Esta pasada por la juquera No se nota con cualquier cosa Ven los cochayuyo Este cochayuyo va a ser relleno con queso Si usted lo veía, ya está listo, preparado Este cochayuyo está cocido, alineado Y ahora le vamos a colocar el queso Que se le echa acá adentro Y después se junta así Y después se coloca por batir Ah, con huevo, pues, con harina Así Está con el queso ahí en el remedito Y después se echa al aceite Debemos mencionar Que las algas marinas están presentes Desde hace milenios En la tradición culinaria de Oriente Y de culturas ancestrales Americanas y africanas Y han cumplido un rol nutricional importante En el caso particular del cochayuyo Este tipo de comidas En base a esta alga marina Demuestra que se pueden preparar Ricos platos Y que aportan elementos esenciales En minerales Como yodo Calcio Potasio Hierro Entre otros Una vez que los platos Estuvieron preparados Conversamos con algunos turistas Y lugareños De esta tradicional fiesta Y su impresión De todo aquello No, yo venía para acá Cuando estaba de chico Cuando, más o menos De los cinco años Y de los cinco años Que estamos comiendo Este ensalada de cochayuyo Este es un charquicán De cochayuyo Y esto comía muy rica Muy Y comimos Empanadas de cochayuyo Con queso Estaban divinas Una comida De aquí Bien buena Que se viene comiendo Yo creo De no sé De generaciones Porque yo creo Que de los antepasados Nuestros Que todavía comen cochayuyo Es algo maravilloso Algo que En pocas playas Se vive Y Nosotros somos surfistas Disfrutamos de la playa Disfrutamos de la gente Y la gente Como tú la ves aquí Muy pasiva Buena onda De tradiciones Muy puras Al cochayuyo Y Ayudando aquí Y colaborando Con un rico pescadito Y Muy buena La gente poco lo disfruta Pero Realmente es bueno Yo Segunda vez que lo pruebo Lo probé con esta gente Y Y algo que Se está Toda la gente Joder No lo prueban Porque dicen El cochayuyo Pero bien preparado Es exquisito Y mírate este plato Pescadito de la zona Y todo de la zona Y fresco Y fresco Eso es lo bueno Cabe señalar Que a lo lejos Se divisaba el camino Por el cual Habíamos bajado Y la sensación De miedo De saber que teníamos Que subir por aquel Nos preocupaba Las imágenes Ahorran cualquier comentario Y el desarrollo De aquello Quedó grabado En nuestro lente De acción De people De acción De acción Queommen De acción Pañal De acción De acción De acción Dburst De acción dealyło Una vez en la meseta y agradecidos de no lamentar nada, conocimos una actividad escondida en lugares como este, en donde sus habitantes se han congregado con un objetivo común, que es dar a conocer las propiedades nutricionales del cochayuyo en una fiesta que lleva cuatro años realizándose en las primeras semanas de febrero de cada año. Y es de esperar que consiga por mucho tiempo más en esta región oculta. ¡Suscríbete al canal!